Graham Marshall tenía un mal día. Graham. ¿Qué? ¿Qué te pasa esta noche? Un mal empleo. Hay un hombre en mi despacho. Un mal matrimonio. Te perdono por fracasar. Pero ahora matará para pasarlo bien. ¡Yay! Michael Caine, Elizabeth McGovern y Peter Rieger. No debemos dejar que una minucia nos estropee la velada. Ejecutivo, ejecutor. No sé, esos veleros... Creo que mi Cessna es mucho más segura. ¿Pilotas una avioneta cada fin de semana? ¡Qué horror! Ejecutivo, ejecutor.